¡Hola, hola! ¿Cómo están amigos de Roteros del Rock? Un comienzo distinto esta semana. ¿Por qué? Porque se viene algo muy importante para todas las féminas de... Bueno, mundial en realidad, que es el Día de la Mujer. Así que partimos, nos apoderamos del programa con nuestra amiga Sandy Batista y vamos a hacer un show espectacular hoy día. Así es, este capítulo especial, solo mujeres, conducidos por Kale y Sandy Batista aquí con todo el rock, siempre mostrando lo mejor y un capítulo especial con mujeres rockeras. Bueno, este año estuvimos pasando por varias informaciones, por lo menos en mi bloque, hablamos de muchas bandas lideradas o compuestas por mujeres del rock nacional e internacional. Y Sandy también estuvo a cargo de su sección donde hablaba del arte de los discos. De los discos, de las portadas, claro. ¿Cuál es el disco que más te impactó o más te ha gustado del arte que han tenido? Mira, me gustan mucho los de Boston, aparte, pero el que analizamos ahora fue el de Metallica, el primer disco que analizamos, ese también me impactó bastante, sobre todo por la historia detrás de cómo es el film. Bueno, y Sandy también nos va a dar una tremenda sorpresa al final del programa para algo que se viene muy pronto, bueno, ahora, mañana, mañana, en Coquimbo. En Coquimbo el día viernes. Ajá, así que estén atentos porque va a ser un lanzamiento espectacular para ustedes. Y vamos a comenzar este programa hablando de una mujer fenomenal, una gran, la líder del rock and roll femenino en Estados Unidos, pero que cubrió todos los espacios de esa tierra. Hasta el día de hoy estamos hablando de la señorita... Joan Jett. Joan Jett, una mujer músico, bajista, compositora, incluso hasta actriz también. Así es, una artista completa, una imagen del rock muy recordada también de lo que es la figura femenina aquí en la música del rock and roll. Ella nació el año, por acá tengo el ratito, el año 58. Muchos años de rock and roll, muchos años haciendo música y está totalmente vigente ya, así que hay que seguirla porque de verdad ha dejado un... ha impregnado de música, de rock, de mujer a todas las almas como nosotros. Y vamos a comenzar a mis dosis el video. Para ustedes, I love rock and roll de Joan Jett. ¡Gracias! ¡Gracias! So I get up and ask for his name. That don't matter, he says, cause it's all the same. So can I make you home, where we can't be alone. And next to the movie, all the days with me. Yeah, I'm late. Next to the movie, all the days with me. Yeah, I'm late. So yeah, I love rock and roll. Put another time in the chip box, baby. I love rock and roll. Gonna take your time and dance with me. Yeah, I'm late. Oh, 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 I'm late. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué bueno! Un orgullo estar en Ruteras del Rock conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Recién vimos tremendo video de Iván Jetta, un clásico. Clásico, absolutamente, sí. Del gusto de todos en realidad. Por supuesto, qué mejor manera de empezar este capítulo especial. Y por supuesto, queremos saludar a nuestros gentiles oficiadores partiendo por Comercial Orígenes, el origen del sabor de nuestro amigo Cristian Olivares, que ahí está en Maltaya, fundador de Comercial Orígenes. ¿Qué te parece este tremendo producto? Con los mejores sabores, la degustación espectacular, exquisito, de verdad. Por supuesto, además trabaja con cecina Yankee, que tiene un siglo de tradición. Nosotros hemos sido testigos de cómo nuestro amigo Cristian Olivares ha estado en la degustación. ¿Te acuerdas para el aniversario de Ruedo de Doc? Así es, así me cansé de comer. Estaba muy rico todo. Así que, tremendo producto directo del sur a su mesa a través de nuestro amigo Cristian Olivares, con Comercial Orígenes, distribución en toda la región de Coquimbo y también en la región de Atacama. Y qué mejor que acompañar Comercial Orígenes con una exquisita cerveza artesanal, ¿no? Por supuesto, siempre. Cerveza Logia, la cerveza oficial del rock y el metal en la región de Coquimbo, que se fabrica a las puertas del Valle del Chico. Sí, exquisita. Ya la hemos probado ya varias veces y la verdad que no dejamos de sentir cada cerveza con su gusto original. Así que deben, o si no lo han hecho, deben probarla. Así es, sus sabores Chelsea, Lily y Blondie también tienen un sabor concho en el caso de cuando participan en las distintas ferias de fiestas de la cerveza, por ejemplo. Así que están los mejores sabores con cerveza Logia, que incluso tiene su propio programa en la radio de la radio. Así es. Así que qué mejor, cerveza Logia, que nos va a traer el siguiente video. Recién vimos un clásico de los 80, ¿se podría decir? Sí, de los 80. Ahora vamos con un clásico de los años 2000. Ya, ¿qué me traes esta vez? La banda Evanescence. Ah, genial. La gran Amy Lee, tremenda cantante. Sí, tremenda cantante con una voz dulce, pero con mucha fuerza. Y vamos con este clásico que se llama Going Under con Evanescence, el rotero del rock. ¡Gracias! 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 Ahí estaba Evanescence, ese tremendo clásico por ahí del año 2000, 2002. ¡Santo recuerdo al ver este video, Arnaldo! ¡Santa, 20 años! ¡Gracias! Así que, bueno, tremendo video en este especial de ruteras del rock, por supuesto. ¡Ruteras del rock! Obviamente y ojalá sea así por siempre. No, pero Patricia y Armando son el pilar fundamental de este programa. Con Sandy nos estamos integrando ya. ¡Qué bueno! ¡Excelente! Así como excelente también es nuestro asfixiador restaurar 12 lunes el espacio del rock y el metal acá en la región de Coquimbe. Un hermoso local. En pleno centro de la Serena, mira, las tremendas cervezas, hay pizza, sushi, y en fin. Con una atención de primera, de mucha calidad también todos los productos que ofrecen. Y siempre también tiene panoramas todos los fines de semana en un grato ambiente con la mejor atención en sus dos direcciones tanto en el centro de la Serena como en el sector de El Milagro. Así que restaurar 12 lunas es un imperdible de cada semana. Así es. Y por lo mismo te invito a revisar los panoramas que tiene Restaurar 12 lunas para este fin de semana. Veamos qué se viene este fin de semana. Se viene bastante bueno. Hay un programa para los amantes del Grand este viernes. Ya. Para los fanáticos de Alice in Chains. Muchos fanáticos. Muchos fanáticos. Así que vamos a ver ese asfixiador porque esta es una de las bandas que lleva años aquí interpretando a Alice in Chains. Junghead, que va a estar este viernes con entrada liberada encima en 12 lunas. Entrada liberada. Qué bien. 12 lunas se pone de nuevo con el escenario para todos los músicos. Qué mejor y un show de larga duración. Pero eso no es todo porque el sábado tenemos otro evento. Vamos a ver lo que se viene el día sábado en Restaurar 12 lunas. También algo rockero por suerte. Mira, está a medias. Ah, me encanta. Y Sugar, tributo a System ojalá. No me lo voy a perder. Ahí está la preventa. Cuatro lunitas. Dos por siete. En Puerta cinco mil. Hay un fondo ahí de contacto para las preventas. Así que ya lo sabe este 9 de marzo. Desde las 22 horas todo el rock con a medias. Last Lister y Sugar. El tributo a System ojalá. Y esto se viene la próxima semana. El sábado 16 de marzo. La banda Eternals con todos los clásicos ochenteros. Sí, con mi amiga Paula en la voz. Haciendo lo mejor de... Lo mejor de... Mira, veamos el otro fiche porque en el otro fiche salen las bandas que... Ajá. Ahí está, verá. Europe, The Flapper, Toto, Tiz for Tiz, Satch, Billy Idol, Queen, Bon Jovi, Skoplon, Starchy. En fin, una larga lista de temas de los 80 y 90 el próximo sábado. Esto ya sería el 16 de marzo. Por supuesto en Restaurar 12 lunas. Eso es pura nostalgia, Armando. Para todos los que nos gusta el rock desde muchos años atrás. Así que ya lo sabe, anótelo en su agenda porque los mejores panoramas tienen 12 lunas. Restaurar. Y ahora te cuento, amiga Calé, que nosotros tenemos unas amigas de Endovenia. Ya. Que tienen una banda que se llama Angelka. Que en los primeros capítulos, me parece en el capítulo 7, 8, nos mandaron un saludo desde allá desde Europa. Sí, sí me acuerdo. Patricia estaba muy feliz. Sí, estábamos todos muy felices. Muy felices. Y ahora tienen un nuevo videoclip que vamos a revisar y vamos a incluir, por supuesto, el saludo que nos mandaron y revisar este nuevo tema que está cantado en Eslovaco. Así que es bien interesante. Sí. Con la canción Serna Burja Colas. Hellcats, acá en Roteros. Del rock. Thank you, Patricio and Armando. Rock on. Rock. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí pasaba Ice Queen en vivo con We Den Poundation, banda de los Países Bajos que este era el 21 de abril en The Metal Fest in Moonstart en Santiago de Chile Vamos a The Metal Fest! Por supuesto! Vai a ser la primera mujer ¡Mira que bueno! ¡Yo seré la segunda! ¡ HARRIS Do Medina Personal! ¡Yo supe esto! todo el rato y bueno vamos a seguir la vuelta de comerciales con más sorpresa tenemos solamente música de talentosas mujeres así que te invito a esta pausa y en la vuelta seguimos con la Rutera del rock películas incluidas en tu plan y nunca dejes de descubrir todo lo que puedes descubrir VTR, nunca dejes de descubrir Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian López Carrasco yo soy el creador y fundador de Comercial Orígenes en esta región los invito a que degusten todos nuestros productos en las mejores panaderías roticerías con canales de venta tenemos que buscarlos en tantos almacenes, panaderías tenemos redistribuciones, tenemos canales de venta de 6 vendedores que abarcan toda la cuarta y tercera región nuestro canal de distribución viene con cadena frío y la calidad es insuperable en cuanto a servicio recuerden, Comercial Orígenes bienvenidos al origen del sabor y estamos de vuelta con las ruteras del rock que se tomaron el programa hoy acá en nuestro canal 7DTR para toda la región de Coquimbo acá estamos con Sandy Batista ¿qué te parece Sandy? ¿cómo está esta experiencia? ¿linda? sí, una bonita experiencia, muy agradable muchas gracias por la continuidad pero como si, nada que agradecer ustedes son aquí las que la llevan acá en Ruteras del Rock las fuerzas femeninas siempre presentes así es, haciendo aquí el apañe junto con Kale en este programa número 71 de Ruteras del Rock y hablando de Ruteras del Rock vamos primero con Vivido en la Serena de nuestro amigo Harold Roja ubicado en Serena Oriente local 305 sí, tercer piso sí, tercer piso tercer piso, mira Sandy ahí están los mejores discos la exclusividad es de todos los que tienen King Damon, todo de estéreo Born Marley, Genesis Kiss ¿tú eres fanática de Kiss Sandy? así es yo y mi hijo fanáticos de GIF yo con Sandy fui al Master of Rock al Master of Rock y pudimos ver ahí entre Scorpions Halloween Halloween también y vimos a GIF Deep Purple es una muy buena amiga, me regaló la entrada si no, si la Sandy siempre está ahí siempre aportando a la serenita edificio Serena Oriente, local 305 en la Serena pueden ubicarla por Facebook, Instagram así que las mejores exclusividades las tiene Vivido en la Serena de nuestro amigo Harold Roja el número uno en la región de Coquimbo pueden ir a ese local mira, blazaba como te comentaba Sandy así que tiene grandes exclusividades tiene tape, VHS así es, una gran variedad también para poder escuchar y reproducir ahí en casa toda la música que queramos como comenté en el capítulo pasado y por tanto un cassette es a los rayos del clásico del ídolo acá chileno que ya no está en este mundo pero bueno, hay de todo el dinero en la Serena todos los gustos y toda la música y ahora vamos con una banda brasileña Sandy, que es la cripta de nuestra amiga Fernanda Lira una banda de trash como bien especial armando toda la oportunidad de ver a con Nervosa en aquel entonces 2000, no me acuerdo bien la fecha 2016, 2017 por ahí que estuvo en el local céntrico de Coquimbo el poder femenino es muy muy importante en la música que se ha abarcado mucho con muchas bandas como Nightwish, The Gatting épica épica muchas bandas más en realidad así que te invito a ver criptas vamos vamos con The Black Wings acá en ruteras del rock The Black Wings The Black Wings The Black Wings ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Vive local? Canal 7BTR Y los otros que nos apoyan también El canal Tema Radio Larradura Solamente Roque Metal La Señal 40K O 7D para todo Chile Que vienen las 100 horas con la bestia Esperando la llegada de Iron Maiden Por supuesto Por supuesto También voy a estar ahí junto a mi hermano Quien me enseñó del buen Roque Así que voy a estar ese día Escuchando la primera fecha La primera fecha ¿27? Por ejemplo Por ahí también va a haber gente Tanto Fagasta La Rica Va a ser algo muy muy potente esto Y va a ser 100 horas con la bestia Algo nunca hecho en Chile Así que nos sentimos muy bonitos Porque tenemos del Roque Y la gente que nos apoya Iron Maiden nos viene todos los días muchachos Hay que aprovechar a Iron Maiden Hay que aprovechar el máximo Acá en Routeros del Rock Y Vamos con otra banda femenina Así es Derrumbando Defensa Que son mis amiguitas Que van a estar en el Metal Fest Muchachas Así que les doy las felicitaciones acá Yo recuerdo que las apoyé Cuando llegaron al expat Duna Sande La apoyamos con Routeros del Rock Las conozco Ahí las conocemos Con Derrumbando Defensa Toda la muchacha A mi amiga Gran Pupli A la vocalista Mucha historia en Duna Sobre todo El favor femenino ahí Sí Grandes muchachas Muy elocuentes Muy educadas Muy profesionales Fue una experiencia muy linda Que tuve que poner acá en el Duna La apoyé bastante Se le hizo una encediste Igual salió por acá por Routeros Así que les deseo la mayor de la suerte En el Metal Fest muchachas Que van a estar presentes En el Metal Fest En el escenario de las bandas nacionales Ahí van a estar presentes Routeros del Rock Haciendo barras Con el poder femenino Siempre apañando Claro Siempre apañando sobre toda la escena del Rock Así que te invito a ver Industria Esasina Acá en Routeras del Rock En Routeras del Rock Un buceh Te conozco Y la bienvenida Beltratos del Rock En Routeros del Rock Estas algunas niveles Por estas crucifinales T chopen Que los alopista O sin aclararlo En el hotel Pero석 Que las detencias El colónico, es lo daño, con el sistema, con la vida del agua, esta fía. Es hora de despertar, el tiempo de rechazón, nacionemos ahora en este momento, lucharemos con fuerza por esto. Cuando ven, cuando llen, cuando llen, cuando llen, cuando llen, cuando llen, cuando llen. Hoy, futuro, debemos rechazar, defender el vuelvo a buscar, y cuando llen. Cameras, por esta legitimidad, se recorten la riqueza, fluyendo vida en tierra. Un flujo, nivel, poder económico, explotando con el tema, nuestra vida del agua, esta fía. Cameras, el tiempo, ab לל, cuando llen, cuando llen, cuando llen, cuando llen, cuando llen, cuando llen. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nació Preso y solo Encadenado Preso y solo Encadenado Preso y solo Preso y solo Preso y solo Preso y solo Preso y solo